Pasajeros a bordo, se va el tren con destino a Zongo y La Maya. Tenemos combustible para ida y vuelta. Está fallando este tren, compay. Compañero, piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy un central. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy un central. Pum, pum, chan, chan. Pum, pum, chan, chan. Yo como a cora donde tú vas. Yo voy a cuatro caminos, zongo la malla y miro pa' atrás. Pum, pum, chan, chan. Pum, pum, chan, chan. Yo como a cora donde tú vas. Yo voy a cuatro caminos, zongo la malla y miro pa' atrás. ¡Wow! 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 Piqui pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy un central. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, compañero. Piqui pala, piqui pala, piqui pala, soy un central. Pupu, chan chan, pupu, chan chan Yo como Tora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pa' atrás Pupu, chan chan, pupu, chan chan Yo como Tora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pa' atrás ¿Qué tú haces en el ángel? Sube que te dejaste Ay, si tú vas para Madrid Sube que te dejaste Mira de Madrid a Barcelona Sube que te dejaste Mira si tú vas para Granada Sube que te dejaste Muchacho, sube, sube bien Sube que te dejaste Mira que te deja el tren Sube que te deja el tren ¡Sopla! Sube que te dejaste Si tú vas para la valla Sube que te dejaste Mira que si tú vas para Zonco Sube que te dejaste ¡Guau! ¡Guau! Guau! Guau, 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 guau Música De alto centro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí De alto centro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí De alto centro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí Música Se me sale la papita, yo no lo puedo evitar Música Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar Música De alto centro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí Música De alto centro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí Música De alto centro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí Música 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 Música